¿Tú cuándo crees que comenzó el fenómeno Ofán, Pepe? Pues, estoy... no estoy de acuerdo con Javier, fíjate. Pues me sabe mal. Pensé que iba a decir, porque está clarísimo, el fenómeno Ofán. Además, hay constancia física. El fenómeno Ofán empezó en el Paleolítico Superior. Bueno, bueno, me gusta, me gusta. Es decir, una media de hace unos 14.000 años, 12.000 antes de Cristo. Cuando la muchachada, los chavales, los paleolíticos, se hicieron fans de Los Bisontes. Y dieron las cuevas de pósters. Super pop del Paleolítico, claro, que saldrían. David, ¿tú has sido fanático de algo o de alguien? ¿Has hecho alguna locura como fan? A mí me gustaba, cuando era adolescente, el rollo gótico y el rollo siniestro. Muy mal traído por mi parte, que yo mido 1.80, como habéis visto al entrar. Y yo me ponía esas levitas hasta los pies negras y era como el pequeño vampiro. Una cosa súper ridícula. Pero tú como fan no lo quieres ver. Dices tú, no, no, hostia, yo soy el puto Nosferatu. Pero no, eres una mierda. Pero como fan estás ahí muy motivado con la historia. Y lo mantuve hasta los 20, que alguien me dijo, vas mal. Así no. Y ahora, no es que me arrepienta. Quiero decir, ese resquicio gótico aún lo tengo en muchas cosas. Ya me visteis pensativo antes, ¿no? Es mi cosa gótica. Pero sí que eso, esa cosa, mi cosa gótica. Pero ahora mismo sí que me arrepiento bastante de ese pasado. Y locuras, pues sí. Cerraba, por ejemplo, en verano, la persiana de mi cuarto para estar oscuras y cosas. Y es real esto. O sea, es verdad. Es muy gilipollas el asunto. Y yo me lo creía. Y estaba súper motivado. Y después salías a la calle y comprobabas que eras un pequeño vampiro, joder. Pero da igual. Yo estaba ahí. Y hoy por hoy lo cuento aquí. Y mira, qué ganancia, ¿no? De todo se sale, David. ¿Tú, Pepe? ¿Has sido fan de algo? ¿Has visto alguna locura como fan? Mira. ¿De algo de alguien? Sí, una vez en el buzón me dejaron un folleto de una excursión. De estas de un día. Que vas, te venden cosas así inservibles, ¿no? Y te dan de comer. Una excursión de jubilados, una cosa así. Bueno, a eso voy, sí, precisamente. Es quien puede ir a esto, ¿no? Te dan de comer, te ofrecen, te regalan un litro de aceite, tal. Y vuelves por la noche y eso. Pues van, sobre todo, ancianos, decrépitos. Bueno, pues yo me apunté a una de esas solo porque después de comer actuaba Luis Aguilé. Y hice una cosa más. Entré en eBay y compré el single Juanita Banana del año 66. Me costó cinco eurazos de los de entonces. Y fui a la excursión esta, que eran 300 ancianos y yo. Y cuando salió a cantar a una tarima, que era diminuta, mini tarima, era así. Yo me acerqué con el single así. Y me lo firmó. No te vale como locura. A mí me tienes descolocadísimo, o sea... Porque además es verdad. Es que los jodidos dicen, ay, ¿cómo se inventa las cosas? No, es que lo hizo. Tú, David, has sido fan de alguien. Yo soy un pésimo fan, pero pésimo. O sea, soy muy de admirar, pero en la más absoluta intimidad. Ay, no, no, me sale muy mal. Fui una vez a pedir un autógrafo, y esto es cierto también. Estaban rodando en mi barrio, no desearás al vecino del quinto, y estaba Alfredo Landa por ahí. Mi madre me dijo, vete niño y espérate a Alfredo Landa y le pides un autógrafo para mí, porque mi madre era muy fan de Alfredo Landa. Y te juro que es cierto que estuve esperando. Me divertí viendo el rodaje y tal. Estaba en una plaza, en una iglesia. Y el único autógrafo que he pedido en mi vida... El primero y el último. El primero y el último. Ojo, durante muchos años fue la película más taquillera. Sí, 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 lo sigue siendo. Hay unas listas por ahí que circulan en... ¿Y tú, Javi, has hecho alguna locura por un fan? Bueno, yo he sido muy fan de pocas cosas, pero muy fan. O sea, no muy fan en general, sino muy fan de pocas cosas, pero muy fan. O sea, muy intenso. Locuras, sí. He cometido locuras por ser fan. Fíjate, no me pega nada, no me pega nada, sabiendo que me conocéis. Yo era muy fan de un grupo que se llamaba King Crimson. ¿Sabéis? King Crimson, un grupo así... ¿Cómo se explica? King Crimson. Pues... 21st century skis, hermano. ¡23st century skis, hermano! Bueno, bien. Me viene, me viene, me viene. No me pega. Entonces yo hice la locura de... Fíjate qué bonito. Actuaron en un teatro en Madrid, el Tato Alcalá. Y fui cuatro horas antes a descargar las taquillas para que no me quitar las entradas yo. Y fui y no había nadie. Podría haber ido al día siguiente y podía haber comprado esa entrada perfectamente. Pero estuve cuatro horas antes de que había las taquillas por si acaso. Ay, gilipollas, ¿eh? Tanto fan y tanta leche. Pues voy a hacer un pequeño test para ver si realmente sois fanáticos de verdad. David, ¿has formado parte de algún club de fans en algún momento? Pues no, no. Alfredo Landa no tenía. No, no. Yo era muy de club de fans de una chica de mi colegio, pero era yo solo porque no... Era unipersonal. Era unipersonal. ¿Qué hacías? ¿Cómo acabó eso? Solo, pues nada, lo que se suele hacer. Onanismo. Era inalcanzable. No había... Cantaba, ¿eh? Te lo juro, cantaba bien. Pero era su único fan. Yo era... No sé si no tenía mucho... Era un poco monjil. Era un poco así. Está viendo ahora, ¿eh? Pero estaba tan enamorado que me gustaba. Está cuando... A lo mejor, por favor, le podéis decir, manda un mensaje a lo mejor a aquella muchacha. A lo mejor me está viendo. Mira cómo ha acabado este pobre. Era un poquito monjil y la otra diciendo... No te enterabas de nada. Cantero. Le cabe el ave, cantero. Y ya entonces. Y no existía, cantero. Javi, ¿has copiado el look de alguna celebrity? Yo qué sé, el de... Sí. De Simón Templa, el santo. Pepe, ¿te avergüenzas de algún disco que compraste en su momento? Es Juanita Banana, de Luis Aguilé. ¿De qué tenías la carpeta forrada en el colegio? De vampiros. Pero pequeñitos. Vampiritos. De rollo bático. Esto es una pregunta un poco personal, cantero. No estás obligado a permanecer en este programa, ¿eh? No te digo responder ya. ¿Te has follado algún admirador o alguna admiradora? Pues eso me pasa... Tengo que pensarlo. Nunca sabes a quién te admira. Es una situación peculiar. Me he follado gente, pero no le he preguntado si me admiraban. ¿Cómo sabes si esa fada no te admira? No lo saben, no te lo suelen decir. Lo has dejado aquí. Lo has dejado aquí. O sea, ahora que venga alguien y lo va a hacer. Lo has dejado ahí. Joder. Javi, ¿qué harías si alguien reclamara tu paternidad en, por ejemplo, hay una cosa que te quiero decir? ¿Abrir el sobre o no? Vamos a ver, yo lo tengo fácil porque yo soy estéril. Lo tengo fácil. Yo lo tengo fácil. Yo soy estéril. Sí, bueno, pero si te reclamas la paternidad, ¿qué tendrá que ver? Bueno, pues llevaría un certificado diciendo que... Que tus espermatozoides no da nada. Y hay un acuerdo económico. Pepe, ¿jugarías un partido de famosos contra la droga? ¿Quieres otro equipo que es a favor? O sea... No, 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 no Gracias.